Yo voy a caminar Caminando a la montaña de Yolosí Yo voy caminando a la montaña de Yolosí No puedo vivir Yolosí Yo voy a caminar Yolosí Que yo miraría a ver Yolosí Que yo no estoy en la montaña Que en el cielo No puedo vivir Que yo no estoy en la montaña de Yolosí Como un olvido Me convuelve Yo voy caminando a la montaña de Yolosí Yo voy caminando a la montaña de Yolosí Que yo no estoy en la montaña de Yolosí Que yo no estoy en la montaña de Yolosí Yo voy caminar No puedo vivir 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 No puedo vivir